En Bahía Blanca y en el resto de los 22 municipios que integran la sexta sección electoral, que coincide lo que sería el sudoeste bonaerense, vamos a elegir 11 diputados provinciales, mientras que en Juntos va a haber un apaso entre radicales y dirigentes del PRO, el Frente de Todos logró cerrar una lista de unidad, como ha pasado prácticamente en todo el territorio bonaerense, una lista de unidad equilibrada que tiene como primer candidato a Alejandro Diquiara, intendente de Montermoso, un dirigente de peso en el justicialismo de la región, con quien estamos ahora en conversación telefónica para que nos cuente sobre su candidatura y qué es lo que propone el Frente de Todos a este sudoeste bonaerense, que históricamente suele ser esquivo al voto peronista, pero que en estas elecciones 20-21 puede darnos una sorpresa. Alejandro, buenas tardes, Juan Iborino te saluda desde Laura en Radio Nacional, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, muy bien, contentos de poder conversar con vos y contar con tu palabra en esta primera semana de campaña, estamos empezando la campaña, pero sabemos que has estado bastante activo, que has estado por el partido de Villarino, nos contabas fuera del aire, ¿cómo han sido tus actividades en esta primera semana de campaña, Ale? Bueno, en realidad estamos con la precandidatura recién sacada del horno, si se puede decir, ¿no? Por suerte, como decías vos, el Frente de Ró, como en toda la provincia de Buenos Aires, con todos los artífices, de alguna manera, de la fusión del Frente de Todos. Sí. En el caso nuestro, particularmente, yo represento más la parte de los intendentes, cabezada por Martín Isahorralde y Gabriel Catopoiz, maíz de, obviamente, de la agrupación La Cámpora, con una trayectoria que ya viene llevando adelante en las asociaciones civiles, recorriendo todas las secciones, haciendo un gran trabajo. Cuto, un dirigente de una trayectoria larguísima dentro del kirchnerismo, de alguna manera, y con una relación muy incluida con esta sección, sobre todo con el Partido de Tres Arroyos, y, bueno, tanto Fernando de Avila, como con Fri Batista, de Villarino y de Pellegrini, siendo hombres del riñón de Sergio Massa. Así que creo que hemos hecho una linda lista en tantos, los que están dentro del Frente, los actores del Frente, presentados, y esperamos llevar a la mejor propuesta, de alguna manera, para volver a intentar conquistar esta sección que últimamente nos ha sido aquí, sobre todo en los lugares mayormente, o mayor necesariamente poblados, ¿no? Como son Bahía Blanca, con el Rosales, el Pismo Tres Arroyos. Así que con mucha expectativa, y a la espera de que a partir de noche, creo que comienza la vía electoral, y la campaña política, de cara a lo que van a ser las pasos de septiembre, ir a poco en la problemática de cada uno de los lugares, que ya después sí conoce, lo que ya estuvimos en Villarino, y bueno, el tema del Borfo es un tema tremendamente preocupante, que es algo que, de alguna manera, las obras pendientes hay que tratar de resolverlas para terminar y solucionar. El tema del agua en Bahía, como yo digo que después de tantos años, empieza un gobierno provincial a invertir fondos para encontrar la solución definitiva, con los brazos a corto, mediano y largo plazo, es una barbaridad, de alguna manera, que un elemento tan indispensable como el agua hoy, o así fuera las cloacas, o el gas, haya todavía distritos que tengan inconveniente poder suministrar, sobre todo una ciudad cabecera tan importante para toda la región como es Valle de Branca. Creo que esos temas son los temas puntuales de los que nos vamos a ocupar, la idea mía es militar mucho, a partir de que tenga la posibilidad de llegar a un estallido provincial, recorrer, como le dice cuando fue el senador, por lo menos dos veces al año en los 22 distritos de la sección, pero no, y eso es el ambiente de la ciudad cabecera, es muy importante, uno va a Guamini, por ejemplo, tiene que ir acá a Bahía Guerrera, digamos, las poblaciones pequeñas también tienen sus necesidades, y a veces nos conocen a nosotros nada más que por una foto de diario, por un artículo, a través de la publicidad que se nos ha hecho en alguna boleta, o actúa en una nota de radio, y uno cree que tiene que mostrarse hacia el supuesto, o por lo menos de mi idea, y que lo puedan conocer, y que puedan dialogar con uno, y que puedan acercar soluciones, que me parece para lo que nos eligen, la política es la herramienta para solucionar los problemas de la gente, y creo que eso más que nada va a ser el trabajo más encomunado que vamos a hacer, fundamentalmente con Maite, que me parece que es la persona que más me va a acompañar en este tipo de gestión. Sí, y te escuchaba recién muy atentamente esto que decías, de recorrer los 22 distritos, nosotros esta sexta sección, a la que ambos pertenecemos, es la más extensa de la provincia, es una de las que tiene menor densidad poblacional, donde están más repartidas las localidades, y que aparte tiene también menores facilidades para ir de un distrito a otro, digo que es importante que te pongas al frente de la representación de los 22 distritos, porque yo muchas veces escucho colegas acá, periodistas, que dicen que tiene que encabezar siempre a alguien de Bahía, o se refieren a los diputados provinciales como diputados de Bahía Blanca, cuando hay otros 21 distritos en la sección, y también yo una de las cosas que noté, que sos el único cabeza de lista no bahiense, al menos no de las listas de precandidatos que tienen expectativa de ingresar, no sé si habías reparado en este hecho, Alejandro. Sí, creo que bueno, en el caso nuestro de la lista, el motivo fue apostar a la adherencia, a la política, a la gestión, al diálogo, y por eso es que hay un intendente al frente de la boleta, se logró también en la tercera sección electoral con Mariano Cascallá, y se logró en la cuarta con Walter Torchio, creo que la idea de este frente es dar una representatividad a los intendentes por ser nosotros la primera línea de espinchera, el mostrador del reclamo de la gente, que estamos más cerca de la gente, y eso es lo que se quiere demostrar desde el frente de todos, estar cerca de la gente, o sea, vamos a discutir ni más ni menos que un modelo de país, o un país que va a la especulación y la timba financiera como lo fue durante los últimos cuatro años también, o que prometió lo que nunca pudo cumplir, y en donde se hizo una gran inversión publicitaria para tapar el rol de gestión, o un país como este que habíamos comenzado cuando ni bien nos tocó la pandemia, desgraciadamente, donde pensamos a la reconstrucción de la Argentina y la provincia a través de la producción, de la generación de mano de obra y de empleo y de tratar de pensar en los que menos tienen y en un país más federal para todos, no hay ni menos la discusión que hay en este momento entre uno y otra fuerza política, y es lo que vamos a tratar de llevar la palabra a nosotros para que la gente nos acompañe con el voto. Y en el caso de tus principales contendientes, que son quienes están en la interna o en las PASO de Juntos, Fernando Compañoni por el PRO y Lorenzo Natali por la UCR, ¿te pensás que ellos expresan diferentes modelos de país o que son dos nombres diferentes para un mismo modelo que es el de Cambiemos, Juntos por el Cambio, de Vidal, de Macri, al que vos hacías referencia recién? Mira, indudablemente, digamos, Mane, Natali representan un radicalismo que se quiera refundar a través de figuras que realmente nunca han estado dentro de la posibilidad de juzgar desde el punto de vista de la política, ¿no? Mane es un neurocirujano y Lorenzo es un locutor, o sea, seguramente nadie tendrá nada en contra de Mane como neurocirujano ni tampoco Lorenzo como locutor, pero no los podemos juzgar desde el punto de vista de la política y me parece también que es una falencia de que tenemos la política en general, o sea, la dirigente en general y para volver a estar en el ruedo tenemos que tener a alguien que nunca ha participado porque no tenemos hombres y mujeres que realmente lo hayan hecho bien, me parece que debe ser seguramente la autocrítica que se hace hoy al radicalismo desde ese punto de vista y del otro lado digamos con Santilli uno sabe que detrás de eso está Horacio Rodríguez de la red y que detrás está Macri y que si ganan la cara visible son los que hicieron los últimos cuatro años de gobierno juntos por el cambio y los que nos llevaron al mayor endeudamiento histórico que tuvo la Argentina con un último crédito tomado de 44 mil millones de dólares antes de irse el gobierno directamente para endeudar a la Argentina y para enriquecerse de ellos entonces no creo que la gente vuelva a apostar nuevamente a eso nosotros sabemos que tenemos mucho camino por delante sabemos que tenemos muchas cosas por hacer la inflación indudablemente es algo que no hemos podido solucionar el deterioro del salario de los trabajadores es algo que seguramente tenemos que arreglar pero bueno vuelvo a reiterarte asumimos al gobierno con un pensamiento para trabajar sumido en deudas y nos tocó esta pandemia en donde se tomó la determinación de fundamentalmente cuidar la vida de la gente y robuste de hacer el sistema sanitario y creo que eso se ha hecho muy bien y me parece que va a ser uno de los temas centrales de la campaña al momento de que la gente vote y es una duda que nosotros tenemos y realmente la gente va a valorar que la hayamos cuidado que hemos cuidado la salud de la gente la salud de la población argentina porque también tuvimos que tomar para compensar determinación a veces algunas medidas restrictivas que no fueron la más simpática posible y hubo una caída comercial muy importante manifiesta que no sucedió únicamente en la Argentina sucedió en el mundo en donde las principales avenidas de las principales capitales de las potencias mundiales han tenido que cerrar comercio culpa de la pandemia entonces creo que esos son los temas de eje que va a haber en esta campaña política va a haber una grita cada vez más marcada y finalmente por suerte gracias a la democracia de los intereses en este país la gente es la que va a decidir con qué modelo de país se queda para comprar y esta situación Alejandro de que el Frente de Todos tenga una lista de unidad mientras que juntos hay una interna ¿pensás que le puede llegar a jugar en contra al peronismo en el sentido de que ellos a través de este debate interno puedan generar esto de que se habla de utilizar las PASO para generar mayor volumen o por otra parte también pienso que es una interna un poco confusa digo porque el principal distrito electoral de la sexta sección que es Bahía Blanca que tiene algo así como el 40% de los electores ahí comparten toda la misma lista y arriba están separados digo es una situación muy confusa también para el electorado la que se presenta juntos en la sexta sección y en Bahía Blanca sí indudablemente digamos ellos van a tener un apaso con competencia y nosotros vamos a tener un apaso de aval a una lista de consenso es un paso diferente después el verdadero partido viene en la elección general de alguna manera y ahí yo creo que hay que ver cómo salen ellos de lo que fue una interna normalmente como le decimos en el peronismo que a veces son difíciles de salir ellos van a tener el enorme trabajo de malgamarse a partir de una interna que puede llegar a ser descarnada ayer cuando arranca Mane dice pero que Santini no use los fondos de la capital federal para su campaña sí, sí, sí a partir de ahí vemos que va a ser una interna difícil de ellos la tendrá que resolver ellos es un problema de ellos nosotros creo que tenemos que seguir trabajando en nuestra propuesta y también poniéndole el punto de comparación en lo que fueron los cuatro años de ellos nosotros ya no le pueden mentir a la gente de que van a parar la inflación muy fácilmente como decía Macri de que va a solucionar el problema de ganancias de que van a ser la autopista Bahía Blanca Montermoso ellos han hecho durante cuatro años de gobierno muy pocas cosas de las que prometieron y eso a la gente hay que recordártelo tenemos que tener memoria tenemos que ver a qué tipo de país quieren que vayamos y yo tengo muchísima confianza de que vamos a poder conquistar al electorado con nuestra propuesta con nuestra humildad con mucho espacio para el diálogo hay que saber escuchar hay que saber discutir al electorado y al electorado ganadero que es tan importante para apurar nuestras acciones hay que traer resoluciones y también hay que traer discusión digamos en la mesa si es que nosotros no estamos de acuerdo con un determinado tipo de planteo pero una discusión razonable y en el marco de un diálogo que yo creo que se puede dar así que me parece que ese es el trabajo arduo que vamos a tener durante todo este lapso de la campaña que va a ser por suerte digamos para lo que uno quiere competitiva bien y yo pensaba también que bueno lo decíamos al inicio de esta entrevista la sexta sección electoral en general Bahía Blanca que es un distrito de mucho peso decíamos en particular han sido bastiones del PRO bastiones de cambiemos ¿no? y ahí en esa ecuación electoral ha estado siempre la figura de María Eugenia Vidal también la de Macri yo quería recordar que acá en 2019 el intendente Héctor Gay sacó menos votos que Vidal pero también que Macri digamos que eso fue la gran sorpresa ¿qué pasa ahora que no están ninguna de estas dos figuras en la boleta de juntos? ¿vos pensás que eso equilibra la balanza a favor del peronismo o que es un favor para ellos ¿no? como dijo Cornejo de Manes que lo mejor que tenía era no tener nada que ver ni con uno ni con otro No, yo creo que nosotros tenemos que recalcar que en definitiva Macri va a seguir siendo el jefe ideológico de todo este partido político y que María Eugenia Vidal va a estar trabajando en la capital federal digamos va a tener una representatividad muy grande y ellos la tienen pensada como candidata al presidente para el 2023 ¿no? entonces yo creo que de esas cosas el peronismo tiene que hablar se habla siempre mucho de nosotros vos imaginate si en vez de ir yo al frente de la lista de un intendente en el caso pongo el nombre mío porque no tengo que estar pero podría ser Alejandro Cervo Marcelo Santillán Roberto Álvarez Julio Marini digamos el intendente de 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 Ricardo Mossero cualquiera que podía ser imagínate si en lugar de un hombre de la política intendente nosotros hubiéramos puesto un locutor de casi sesenta y pico de años más cerca de los sesenta de alguna manera que no tiene trayectoria política al frente de la boleta vos te imaginarás lo que debía entre el peronismo en este momento me puedo imaginar que buscamos que buscamos una figura fuera de la política porque nosotros somos impresentables y somos todos chorros porque no tenemos credibilidad en la gente ahora lo ponen ellos y es el 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 lo mejor del mundo de alguna manera ¿no? pese como el hombre ideal y uno no quiere salir a atacar una figura de una persona porque no tiene trayectoria política y no sabe qué es lo que va a hacer y a veces es lo que está me parece que es el centro de la discusión ¿no? porque se inventan estas figuras políticas como se inventó Macri por ejemplo pensando que iba a ser después de haber estado en la presidencia democracistosa y un empresario exitoso es el que necesitaba el país para salvarlo para que padezcan los precios internacionales para que la Argentina vuelva a ser confiable al mundo para solucionar los problemas de la inflación y resulta que después el tipo de ponencia se te lentó a los ministerios por el ministro de economía que ni siquiera trajo los dólares de él de las cuentas que tenía Estados Unidos y resulta que nos hunde el país por décadas con la toma de préstamos que hicieron con un fondo monetario internacional que vuelva a la Argentina después de la solución que había dado Néstor Kirchner en su momento de pagarle como correspondía nos volvemos a endeudar con el Fondo Monetario Internacional con una toma de un crédito que el propio fondo sabía que no lo íbamos a poder pagar igual se lo da a la Argentina entonces digo me parece como que hay que tener memoria de todo lo que pasó y hay que refrescársela quizá bien ¿no? Sí, sí, claro en un momento donde estamos hablando de la vacunación de la salud como un tema muy importante el hombre más prestigioso importante que tuvo la Argentina y su historia en la salud dejó una carta póstuma en donde dijo de su puño y letra que uno de los motivos por los cuales se suicidaba era porque había una deuda descomunal del PAMI con la fundación que no le querían pagar si no pagaba COVID-19 y él no pensaba pagar COVID-19 quien estaba al frente del PAMI en ese momento Horacio Rodríguez la recta como María Juliña Vidal y nadie lo dice yo creo que tenemos que decirlo porque es parte de la historia de la Argentina porque si hubiera sido el peronismo estaríamos todos presos sería lo más horroroso del mundo lo hicieron estos tipos que hoy son la salvación de la patria parecía entonces nosotros tenemos que volver a eso porque si no sabés qué pasa después de malos gobiernos del radicalismo de malos gobiernos del PRO junto por el cambio eso como que quiera llamar tiene que venir el peronismo para volver a poner de pie a Argentina y a muchos les duele eso pero nosotros tenemos que seguir trabajando entendiendo estas son las reglas que nos han tocado por el simple hecho de ser peronista pero pensando fundamentalmente los que menos tienen que son los que nos acompañan siempre los que sufren después de haber tenido una política neoliberal coincido en cada palabra Alejandro y aprovecho para recordar a quienes nos escuchan que ayer 29 de julio se cumplieron los 20 años del suicidio de Favaloro a quien vos recién hacías referencia en lo que decías pero quería volver un poquito más atrás en lo que estabas mencionando vos nombrabas la candidatura de Natali la verdad que es muy cuestionable nadie lo puede impugnar nadie le puede impedir participar pero yo coincido con esto que vos decís con tus dichos que si bien no te pude escuchar en vivo leí algunos textuales vi que de alguna manera se lo trató de dirigir como un ataque personal yo entendí que en realidad era una llamada de atención a quienes hacen política pero también te quería preguntar por otra candidatura en otra lista la de Gustavo Coria en tercer lugar en la de Compañoni estamos hablando de un exfuncionario porteño no es de Bahía Blanca no es de la región y cuando asuma uno entiende que no va a estar acá para representar la sección ¿no es más grave eso? Sí, cada uno se tiene que hacer cargo digamos y después la gente no es tonta de alguna forma no la gente ve esto y cuando llega el momento de votar se da cuenta realmente de qué es lo que pasa y hacia dónde apunta cada uno cuando hace la conformación generalista yo vuelvo a reiterar tengo suma confianza en el frente tengo suma confianza en este trabajo que vamos a llevar adelante estamos trabajando arduamente para defender más ni menos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires el Quisidó el gobierno de Alberto Fernández y creo que la mejor forma de hacerlo es con diálogo con consenso con propuestas y tratar de llegar a la gente de esa manera mostrando qué es lo que queremos hacer y qué es lo que hicieron ellos si quieren volver a continuar haciéndolo entonces me parece que por ahí va a pasar el eje de la campaña bien Alejandro aprovechando que nos quedan unos minutitos antes de que termine el programa te quería preguntar si ya tenés visita programada para Bahía si hay alguna actividad prevista y también consultarte si has podido ver la lista de concejales que se logró acá en Bahía Blanca en unidad con Gisela Gigliani y con Mariano Arzoaga que te recuerdo que la anterior vez que charlamos vos lo mencionabas y también le dispensabas unas palabras de cariño nombrando que eran tu amigo sí, bueno me puse muy contento con lo de Mariano obviamente que estuve en contacto tanto con Gabriel como con Marcelo como con Federico que son quienes conducen los destinos políticos del frente en la ciudad más importante que nosotros tenemos para mí Bahía Blanca es la locomotora de la sesión si no va bien a Bahía Blanca no va bien a todas las elecciones es importante que Bahía esté bien obviamente que vamos a acompañar en todo lo que podamos para ayudar que Bahía Blanca esté cada día mejor y vamos a intentar recuperar nuevamente que un intendente del frente sea el próximo intendente de Bahía Blanca me alegro de que hayan conformado como en todos lados una lista de unidad y obviamente que yo hiciera hasta el frente y que Mariano cumple el segundo lugar obviamente que me llena de alegría de satisfacción porque más allá de lo que lo aprecio como político porque sé el trabajo y la convicción que le pone a cada una de las cosas que encara lo quiero mucho desde el punto de vista personal porque somos amigos desde la infancia prácticamente y sé la calidez humana que Mariano y toda su familia tiene así que realmente por eso también me puse muy pero muy contento bien Alejandro muchísimas gracias por esta conversación agradecerte siempre por el tiempo que nos das y bueno desearte lo mejor en esta campaña y celebrar también que siendo intendente pongas el cuerpo en esta batalla electoral cuando podrías estar cómodo dos años más y también esto que decías en la charla de moverte por cada uno de los 22 distritos de representar a todos y no llevarte la banca para tu distrito para tu municipio como muchas veces proponen que tienen que hacer algunos comunicadores no, no indudablemente eso es lo que voy a hacer ya lo hice cuando fui senador recorrer los 22 distritos de la sección por lo menos dos veces al año la ciudad cabecera y sus delegaciones creo que a la gente le gusta que eso haga uno se reúna con las instituciones conozca las necesidades en cada uno de los lugares no pienso ser un diputado que se sienta en la banca y se quiera en la trata en la ciudad legislativa voy a tratar de que me ocupe el menor tiempo posible porque en realidad me parece que es más importante ser el nexo entre las necesidades de la gente y las localidades con los gobiernos provinciales y nacionales que está sentado en una banca durante todos los días así que eso es lo que uno va a tratar de trabajar lo que siempre ha hecho y como uno vive la política así que ojalá como te decía mucha gente nos acompañe porque va a ser muy importante para todos nosotros poder llevar nuevamente un triunfo a la sección electoral al frente al frente de todos y a un partido justicialista también que uno representa que creo que de la figura de Maximo Kirchner hoy vamos a poder volver a resurgir y tenemos al hombre del consenso que mejor expresa las voluntades populares al frente del partido así que ojalá podamos llevar el triunfo también al partido de justicialista y acompañarlo de la mejor manera ojalá así sea Alejandro muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo un fuerte abrazo conversamos con Alejandro Diquiara intendente de Montermoso senador provincial mandato cumplido y ahora primer candidato a diputado provincial por el frente de todos por la sexta sección